Queridos compatriotas en Canadá, deseo expresarles a todas y todos mi más cálido saludo en esta fecha tan significativa para todos los peruanos como es la celebración del Bicentenario de nuestra República. Nuestro país cumple 200 años de vida republicana, 200 años desde que el general don José de San Martín proclamara nuestra independencia expresando que ella emanaba de la voluntad general de nuestro pueblo y de la justicia de su causa que Dios defiende. Con esas inmortales palabras exclamadas ante una multitud el 28 de julio de 1821, se abrió una nueva etapa en nuestra historia y se estableció una promesa, la promesa de la vida republicana, construir una república de ciudadanos iguales ante el imperio de la ley. Somos conscientes que nuestro país cumple este Bicentenario en un contexto particular, en medio de una pandemia global la cual ha afectado profundamente a nuestro país. A pesar de ello, tanto en el Perú como en nuestras embajadas y consulados alrededor del mundo, se realizarán diferentes actividades en celebración de esta importante fecha significativa sobre todo para los peruanos que nos encontramos lejos de nuestra patria. Gracias a las gestiones realizadas, se iluminarán con los colores patrios lugares emblemáticos en diversas ciudades de Canadá, como son las Cataratas de Niágara, la Torre CN en Toronto, el City Hall de Vancouver, el Olympic Plaza, Arts Common y Glenwood Museum en la ciudad de Calgary, y el Ottawa Sign en el Bioware Market de la ciudad de Ottawa. Asimismo, nuestra bandera ondeará en las municipalidades de Calgary, Quebec, Montreal y en el Memorial Park de Manitoba. En el caso de Ottawa, el lizamiento no podrá ser llevado a cabo debido a las disposiciones de las autoridades federales canadienses de usar la bandera de Canadá Mediaasta. No obstante, ver flamear la bandera del Perú en un país ubicado a más de 6.000 kilómetros de distancia, tendrá una especial significación para todos nosotros, permitiendo recordar la dicha que significa ser peruano, ser parte de uno de los países más ricos en cultura, belleza, natural y biodiversidad. Las hermosas playas de nuestro literal, los verdes valles de nuestros Andes y la belleza multicolor de nuestra selva amazónica nos recuerdan siempre que el Perú es un país mágico y maravilloso. El Perú celebra este año dos siglos de existencia como República Independiente, pero sus raíces se funden en la historia precolombina. En ese sentido, es heredero de un vasto pasado, en el surgimiento de las culturas de la cordillera de los Andes y de la costa peruana, una civilización que se remonta a 5.000 años de antigüedad, la más antigua de América en su conjunto, y que es una de las seis culturas originarias de la humanidad, condición que comparte con la civilización india, china, mesopotámica, egipcia y mexicana. Estas culturas lograron conquistar un territorio ya de por sí complejo. La cordillera de los Andes, la corriente marina del sur y la selva amazónica son tres condiciones geográficas que generan que nuestro país sea megadiverso y multiclimático. Somos herederos de una cultura milenaria, siendo un país eminentemente multicultural y multietnico, existiendo en nuestro país 55 pueblos originarios, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes. El Perú llega a estos 200 años con optimismo, consciente de sus potencialidades y del valor de su pueblo luchador, resiliente, solidario, capaz de enfrentar y superar los grandes desafíos que aún tenemos. Y para ello estoy convencido que las comunidades peruanas en el exterior, y en particular las que se encuentran en Canadá, contribuirán decididamente al esfuerzo común de trabajar para aportar las desigualdades sociales que aún hay en nuestro país y apoyar en el desarrollo de políticas públicas que busquen fortalecer sectores claves para el desarrollo del Perú, como son la salud, educación y la reactivación de la economía en su conjunto. Sea entonces esta celebración por el Bicentenario de nuestra patria una ocasión especial para renovar nuestro compromiso de seguir construyendo en este increíble país, heredero de culturas milenarias, de selvas insondables, cumbres imponentes y desiertos majestuosos, un país lleno de múltiples expresiones culturales, pueblos ancestrales, folclor, belleza natural, restos arqueológicos, con una extraordinaria gastronomía. Un país lleno de oportunidades para el futuro. Un país que, como diría el historiador Jorge Basadre, es más grande que sus problemas. Sigamos adelante a fin de alcanzar una nueva sociedad donde sea imperecedera nuestra solidaridad y sea posible la felicidad y que nuestro país alcance el desarrollo que todos los peruanos anhelamos. ¡Feliz 28 de julio! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú!